El palacio, el palacio del rey número un Se engalana, se engalana con una linda reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor Y recuenta chistes blancos y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados que hoy está de buen humor Y así se ríe la A, y así se ríe la E, pero ríe más ahí Porque se parece a ti, y así se ríe la O, pero no ríe la U Porque no ríe la U, porque el burro ríe más que tú Y la risa de las vocales, la risa de las vocales Y la A, y la E, y la O, y la U El palacio, el palacio del rey número un Se engalana, se engalana con una linda reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor Y recuenta chistes blancos y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados que hoy está de buen humor Y así se ríe la A, y así se ríe la E, pero ríe más ahí Porque se parece a ti, y así se ríe la O, pero no ríe la U Porque no ríe la U, porque el burro ríe más que tú Y así se ríe la O, pero no ríe la U Y así se ríe la O, pero no ríe la U Y así se ríe la O, pero no ríe la U